En el video de hoy, aunque ya lo habéis visto por sitio, espero que me habéis visto, no lo habéis dado a suerte Vamos a hacer un mundo Esta es la temporada 2 De la serie antigua O sea que ya acabamos en un tiempito Que últimamente nos vamos al Wither con a manzaneta de noche que tocó el punto de vilo Y solo tengo una serie con a ver, pero nosotros solo no tenemos nada A ver Mira, frak, men, semilla, hola Me voy a activar trucos Ahora es una criatura A ver que es esto de Stations Le vamos a dar Trous Org O ya O ya Hola hora El 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 de la valla, chau, 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 chau. Me meto ahí, así, si nada. Son boogie, boogie, esa rama boogie, que no parece el vino. Como nos pongamos full hierro, el primer episodio, o sea, acabáis de ver que me acabo de crear. Si, no. Para ser sinceros, tenemos que decir que la semilla y todo es más aleatorio que yo que soy porque es la que voy a crear. Así que a mi no me digas, no, es que es falto. Porque acabáis de ver que esto es totalmente peor. Hasta yo me he sorprendido, a ver, me estoy sorprendiendo de que tenga más hierro que cualquier otra cosa. No tengo de todo más que el amor de ella. No, porque no quiero nada. No tengo de todo más que el amor de ella. Se me ha muerto. Bien. Joder, ya, 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 ya me estoy metiendo. Uff, los profundos. A ver, yo creo que todo ha sido gracias a este pibe. O sea, como encontré un diamante menos de 3 minutos ahí. Yo fliparía. Mejor me hago barra spawn point. Ya, 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 ya me he metido una mina como un otaku. No, 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 no. Que no parece el pinote. Bien, no tecno. Digo, creo que se me está olvidando algo. Las semillas, ¿sola? Ah, sí, un poco de algo. No, no tecno. No, 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 no. No, 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 no. Diamante es muy claro. Creo que se me está olvidando algo. Yo te diría. ¿Qué es diamante? Y justo encontré... Sería... Un trolazo. Es de zona del horno. Hemos llegado ni al primer nivel de experiencia Y vamos a encontrar yo creo Primero diamante ¿Qué niveles de experiencia? It's a ramabubi I'm going to take my steps I'm going to take my steps It's going on a time Y porque salgo de pisos con 10 kilos Y no encuentro ningún bote aquí Yo no tengo orden Hay un escrito De todos esos que estamos amados Hostia, que susto que me has metido Me cago en tu vida Vaya, hay un box que llevaba No, con otro yo ya Así que no me Me meto 4, 4 Pero, pero voy a estar relajados Chupo Eso no tiene gracia Hostia, parada Hostia, es verdad Que llevo la skin de fundi Pero donde no hablaba yo antes Estas son algunas esmeraldas Si encontráis una esmeralda O sea, solamente encontréis más esmeraldas Pero si no vais a encontrar a la esmeralda Es creo que casi imposible encontrar el diamante O sea, menos que hay esmeraldas Porque suele, o sea, suele haber O sea, en plan, si me pongo a picar hacia ella En plan, pues a lo mejor siempre Bueno, seguro que encuentro, ¿sabes? Algo en diamante Pero buscando por mí, no Es muy difícil Tengo un volte A ver, a ver Yo he tapado el agua, ¿sabes? Es que sale agua de todo Aquí debería poner Más bloques que no lo pueda poner Spawn point No digas que esto es trampa Porque No, es trampa Parame No digas que esto es trampa 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 no, a ver yo es que en minas esmeraldas no me siento muy segura 8, 21 a ver que me he hecho un pico de pie no me dirás que yo ya tengo un puto retraso eso y yo, ah, vale he hecho esto, a ver si creo que por aquí ya, ya, y no no sé, no puedo cerrar rápidamente y me hago la espada a mínimo yo también soy tanto, eh pero menos, menos esto, esto, aquí, esto, aquí, esto, aquí ojito con mi flecha, es que a ver, eso no estoy dejando no puedo ir, eso sí a ver, ah, ya tengo que ser ¡Adiós! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, yo no se lo que quiero son las bocas A ver A que esto saltando A que está diciendo que esto saltando Y saca diez cuadras O sea, saca cuatro más Yo me voy a establecer Aquí Pisa escondias que iré Ay, me voy a establecer Pues al nivel cielo El oro se ascender Que sepan que llevo tí Justa era tiempo Y por qué salgo De pisa escondias que iré Tron en un bote Que me pone No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, tengo mas asesadas de cualquier otra cosa Hasta que ... ... ... ... ... ... ... ... Can I kill this Debe tener 0 status de tribu Debe tener 8 Si tuviéramos eso Si tuviéramos eso Es que tengo pero Tuvamos poner Tuvamos 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 Tengo que poner Tuvamos 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 Tengo tuve benchmark de 40 Tengo que ver Tenemos que ver justa You PISOS Porque salgo de PISOS CONDI CON 40 PISOS Ahora también tengo que decir que en las tres series que eee eso no sale con estas en la tercera estoy teniendo una suerte y flipas ooo pobre ya no tiene madre quebury no 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 arroba� quebuBac buaca chautibuaca no 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 yendo Justo que estas mas mejitos pues si que te mu-ta Voy a matar Algo de pisos A ver, ponme los ojos de las de pilo Para ver si me dan dos Pues les hago A ver, si ahora no encuentro una Pues la de pilo La de pilo También tengo que admitir Que en la otra serie Tenemos vegetación O sea, que estamos Montaditos O sea, en la otra serie Cuando queríamos, podíamos ir a por eso Ahora, por la serie que nada Podemos ir a por eso Ahí está, podemos Pero tenemos una de las de más tipos Pero como tenemos una de las de más tipos Tenemos menos de cada tipo ¿No entendéis? No Por A ver, quiero ver si era así A ver Gracias A ver, como si Muy buena people Rockstar Rockstar Y ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no sale más Pues no se lo diría A ver Creo que sí Que sale más Esto es lo peor La batata Venga, me cae un ticierpito A ver Tú eres Este Te meto todas esas Vente, vas ¿Cómo que no vas? ¿Te quieres muy ya o qué? Perdón No, estamos haciendo un poco de caceria Y voy a replicar A la verga A la verga Va, pero si vienes, ve Ve Y ahora, uff Un clipe desde cerca Con armadura A de hierro Me ha sacado nueve corazones También tenemos que admitir Que yo no iba a cumplirlo Porque tengo Pequeño y grande De retraso a veces Que piso Madre Ah, que tengo una serie de más fatadas Que sean orgíos No De Ota Seguí más fan Pero Yo creo que con esto Es muy dura Para Tienes una serie muy larga Pues Para toda Pobre Sobre Cabrón No, mierda Me ha pensado que había dado de velocidad Y me ha chido un boobie 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 Y no para Termino Fue Doro Termino Seguiendo Digo Prostas De Otten Rotten Doro Rotten Doro Si nos ve Si nos ve Valentino Yo soy flipante Justo lo acabo ahí, tío Ahora como lo acabo yo Ok Si yo de esta hoja Yo voy Aquí Sí Para O sea Esto En el que no me meto Una buena hostia Es que Ya te lo digo Que no soy No Debe Es que Mira La chica Tengo las Vergas Bueno Vamos a ir Dejando El episodio Por aquí